Gaceta de Barrio es una revista digital cultural que nace de la iniciativa de Xochitl Yari Matus con el propósito de dar a conocer a los artistas itzmeños. Gacita de Barrio surge en el 2020 como un proyecto de periodismo cultural que busca visibilizar las actividades artísticas así como a todas las personas que realizan arte en las diferentes disciplinas. Xochitl Yari Matus, directoras creativas de este proyecto, buscan tener un impacto social positivo con esta revista escrita, ya que el itzmo de Tehuantepec es una región con una cultura viva, creen importante reconocer el trabajo de los artistas a través de un espacio de comunicación digital. Gaceta de Barrio, ¿por qué? Pues porque en nuestros lugares de orígenes, en el itzmo, en Salina Cruz, Tehuantepec, hay muchos barrios, ¿no? Entonces, bueno, Gaceta porque está específicamente ubicado en un territorio geográfico. La revista se ha publicado de manera mensual y a la fecha cuenta con nueve ediciones publicadas, de las cuales el proceso creativo dura alrededor de tres semanas en diseño de formato, recopilación de información y edición. Las creadoras han dicho que esperan lograr un mayor posicionamiento a través de los medios digitales, así como promover la participación entre creadoras y sociedad, descubrir nuevos talentos de los diferentes ámbitos periodísticos y artísticos. Al final del día, la cultura no solo es literatura o arte, la cultura es costumbres, tradiciones, es lo que vivimos el día a día. Con imágenes de Daniel Santos para Meganoticias y Cisosorio.